muy buenas a todos gente del puerto aquí me habéis pillado leyendo este libro del filósofo y poeta gaditano Joaquín Carretero Gálvez es un libro a título póstumo en el que habla de distintos filósofos que ha habido durante la historia gaditana y en el 1704 nació según pone en el libro algo muy interesante Gaspar Trujillo que fue un filósofo de aquí del puerto de Santa María en 1704 además un gran aficionado a la magia en aquella época o sea que ya hace un montón de años teníamos aficionados a la magia como en mi caso aquí en el puerto de Santa María y diréis pero un aficionado a la magia en el año 1704 tan antiguo es la magia bueno yo diría que un poquito más fijaros que ya en la corte del faraón Keops en Egipto hay un papiro que se llama el papiro de Dadi que data de 4000 años de antigüedad es la primera vez que se escribe algo sobre el arte de la magia del ilusionismo y ya ahí se explicaban juegos como los que le gustaba a este paisano nuestro juegos con cartas por ejemplo dejadme antes de que os cuente algunas cosas más sobre mí haceros un pequeño juego de magia con esta baraja de cartas españolas mira voy a utilizar poquitas cartas para empezar con poquitas cosas mira una sota dos sotas tres sotas y ya que usamos cuatro cartas que sean iguales fácil de recordar en este caso las cuatro sotas para aquel que no la conozca que imagino que serán pocos tenemos la sota de copa la sota de basto la sota de espada y la sota de oro y ahora lo que voy a hacer es sugestionar ojo no hipnotizaros sugestionar pero para que sugestione como estáis lejos estáis en vuestra casa tenéis que fijaros en esta carta el 5 de oro mientras yo lo voy moviendo ya y no lo vais a creer pero ahora mismo estáis todos sugestionados y en qué va a consistir el juego pues muy sencillo mira la baraja de cartas no va a intervenir con lo cual la vamos a dejar aquí aparte lo que va a intervenir son las sotas yo voy a mover las sotas y os va a dar la sensación de que una sota se da la vuelta ojo que no se va a dar la vuelta pero la sensación va a ser la misma que va ya y lo creáis o no la primera de las sotas se da la vuelta lo repito solamente como ver las cartas así para que la segunda de las sotas también se dé la vuelta dos para la tercera a mí con chasquear me basta y me sobra en la tercera de las sotas también se da la vuelta falta una y se le ven las patas no la perdáis de vista porque solamente hay que hacer así y la última de las sotas también se da la vuelta y sabe que es lo mejor del juego que es mentira estas cartas no se dan la vuelta porque en realidad estas cartas no tienen vuelta ya no sé cómo explicar muy bien esto de que no tiene muertos me refiero que estas cartas por un lado y por el otro lo único que tienen es la parte de detrás hay cuatro es eso no mentira hay una hay dos hay tres y hay cuatro pero ninguna tiene cara que ocurre que cuando yo muevo las cartas es cuando parece ver una sota que no está pero la sensación la sensación es la misma mira fijaros bien esta es la sota de espada sota de espada la vamos a dejar aquí aparte y luego vamos a intentar que salga otra por ejemplo mira la de oro con lo cual tenemos la de oro y la de espada cuáles me quedan en la mano no 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 en la mano me quedan espada y oro y digo yo que si aquí en mi mano están espada y oro cuáles están aquí en la mesa no 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 aquí nunca ha habido sota aquí siempre ha habido partes de atrás no 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 y siempre ha habido haces claro y estaría diciendo bueno pero si aquí hay dos haces donde están las sotas no lo vais a creer las sotas acaban de viajar a la baraja y en el centro de esa baraja y al revés deben de estar dos sotas la de bastos y la de copas pero no sé si os habéis fijado que entre sotas y sotas hay una carta al revés mirad 2 y no son cartas cualquiera no son el tercero y el cuarto de los hace cosas como ésta les gustaba disfrutar tanto a nuestro paisano como de aquel tiempo hacia acá a tanta y tanta gente alrededor del mundo son muchos años ya lo que lleva aficionado a la magia cuantos realmente no sé muy bien porque tengo como se puede ver mucha cabeza pero muy mala memoria yo creo que fue allá por el año 92 hace ya como 27 o 28 años ya que me aficioné a esto de la magia al principio fue complicado porque yo no conocía ningún mago no sabía cómo hacer entonces lo que hacía era buscar a todo bicho viviente por los barrios del puerto de santa maría por las peñas de carnaval por las tertulias flamencas a ver si había alguien que pudiera enseñarme un juego y poco a poco fui conociendo gente que sabía un juego 2 hasta que conocí un hombre extraordinario el padre del huelfo un artista de aquí un puente del puerto que siempre ha sacado muchas series otas y demás y el padre del huelfo fue el primero que me enseñó a hacer algunos juegos de mano un palillo de dientes que se rompía en trozos y salía completo restaurado en la desaparición a mano limpia sin ningún tipo de aparato de una moneda cosas increíbles poco a poco fui conociendo otros magos y tuve la gran suerte de conocer a león camacho en cádiz un mago extraordinario que ya hace un par de años ya que no estamos con él o un año y fue el que me introdujo en el arte en el arte con mayúsculas no él fue el que me enseñó mis primeros juegos de magia ya a un nivel digamos más menos de amateur sino más de profesional y poco a poco fui empezando con él después de varios años con león camacho conocí al grandísimo juan tamariz que también vive aquí en la bahía de cádiz no en el puerto de santa maría pero vive aquí en la bahía en san fernando y con él llegó aprendiendo pues los últimos no sé 20 20 y tantos años directamente en su casa de un lado y otro yo empecé haciendo magia en el aquapark que ahora es el aqualán empecé haciendo magia y recuerdo que una vez haciendo magia en telepuerto que también estuve haciendo magia en telepuerto cuando presentaba rafael morro en mi compañero de de antena que el momento era aquí que miranda que ahora está mucho en honda cádiz presentando carnaval y a través de la televisión de telepuerto me conoció enrique pérez el que era director comercial del aquapark de la cual ahora de la cual ser y par y fue él el que me dio la oportunidad me construyó un pequeño teatrito allí en el parque acuático donde yo empecé a desarrollar mis primeros shows profesionales de ahí di un salto hacia mallorca siempre dentro del grupo asprocio que es este grupo en el que estaba el grandísimo enrique y poco a poco fui desarrollando mi carrera artística hasta que tuve la suerte de que me vieron promotor internacional ese promotor internacional me grabó una serie de dvd que se pusieron por todo el mundo y gracias a eso he tenido la posibilidad de poder conocer y actuar en países y ciudades extraordinarias desde desde hong kong a shenzhen a wanzhou en china o en japón en tokio en jacone en osaka y en francia parís marsella en inglaterra no también estado en londres en estado en alemania en muchas partes de alemania en áfrica en marruecos también está actuando en marruecos en melilla en ceuta no sé por todo el mundo estados unidos con la sudamérica completa chile argentina uruguay toda la parte de sudamérica toda parte del norte de eeuu nueva york boston chicago los ángeles hollywood de hollywood a mí me une algo muy grande con hollywood porque hace poco hablaba yo con con mi amigo jose maría con maría morillo me decía que california era es como el puerto dicen que es prácticamente igual que el puerto y es verdad que es muy 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 parecido al puerto esas palmeras majestuosas ese clima esa gente en la calle afable alegre divertida y bueno tengo la suerte de poder compartir mis magias en hollywood para toda la gente de allí desde hace hace ocho años en el castillo mágico de hollywood que es algo así como la mica del mago la mica del mago es el máximo escenario donde un mago puede actuar en el mundo digamos el culmen de cualquier carrera el sueño de cualquier mago es poder actuar en el emblemático en el famoso castillo mágico de hollywood allí he conocido magos extraordinarios magos de la talla de penalteller de david copperfield de alfonso aceituno con que algo menos conocido un mago extraordinario max maven un mentalista extraordinario también he tenido la oportunidad de actuar para grandes artistas como steve buscemi el el increíble actor norteamericano nathan fillon lo conoceréis por la serie castle en el que hacía de escritor hacía de escritor y como él a muchos otros artistas presentadores de televisión como con conan o'brien que también está actuando para él en el castillo mágico y hasta las grandes personalidades que te brinda o sea que gracias al castillo mágico te brinda la oportunidad de poder mostrarle un poquito de la magia de esta persona de aquí del puerto de santa maría puerto de santa maría que yo siempre llevo a por bandera llevo por bandera no sé si sabéis que mi primer dvd el primer dvd que yo hice fue una especie de documental sobre el puerto de santa maría en el que yo enseñaba mi ciudad los rincones más bellos bueno los rincones más bellos es que todos los rincones son bonitos en el puerto de santa maría por dios y lo enseñaba y entre esquina y esquina pues hacía mis juegos de magia y ese dvd con el puerto de santa maría por bandera pues recorrió todo el mundo ya os digo desde japón hasta estados unidos y ahora me encuentro inmerso en la grabación del segundo volumen de cdvd que espero que de aquí a navidades quizás esté listo para para que lo puedan disfrutar magos los magos por todo por todo el mundo y no solamente el arte de la magia es algo que me llena que me fascina sino que yo soy un gran aficionado un gran amante a otras muchas artes algunas práctico más o menos suerte y algunas no una de las que sí que practico es el arte de la caricatura me encanta hacer caricaturas dibujar caricaturas aquí aquí conmigo me ha acompañado todo el tiempo una caricatura de uno de mis maestros del gran juan tamariz es una caricatura además ha sido un juego muy emblemático de juan que el juego del cochecito un juego de los más emblemáticos que tiene tengo incluso por aquí creo una caricatura que es mi versión del cuadro de el bosco famoso pintor es mi versión en caricatura con personajes desconocidos sobre todo dentro del mundo de la magia si os fijáis el prestidigitador en este caso es también cuanta maris es constantemente es claro como ha sido tanta influencia para mí mágicamente pues a la hora de dibujar uno de los personajes principales en todas mis obras entonces si os fijáis tenemos a juan tamariz mira este es ricky jay ricky jay fue un mago televisivo de norteamérica extraordinario muy 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 bueno slidini toni slidini un mago argentino italiano pero vivió luego en argentina hasta los 18 hasta que se mudó a nueva york desde los 20 o 21 estuvo en nueva york hasta que falleció mago extraordinario tina lenner una maga venezolana extraordinario rené labán el mago argentino con una sola mano que creaba auténticos milagros rafael ceballos que es de aquí del puerto de santa maría otro grandísimo grandísimo aficionado a la magia y él nació en el puerto de santa maría aunque ahora vive en madrid es el presidente del colegio de ingenieros de monte de aquí de españa pero sobre todo es una persona extraordinaria por encima de todo eso no da y vernos el padre de la magia moderna da y vernos paul wilson que es un mago que habréis visto infinidad de programas en televisión sobre trampas de juego en discovery y en otros muchos canales este soy yo un autor y carica auto caricatura de pequeñito inés inés la maga y éstor mancha el canario gran premio del mundo con su número de magia de canarias y este de aquí el perrito es el perrito caricaturizado de aquí del amigo paul wilson y bueno como veis son muchas mis aficiones hoy solamente os he mostrado dos pero quizás en algún otro vídeo podamos hablar de algunas otras porque no y por supuesto no nos podemos olvidar de la serie de caricaturas que hice en el año 2018 coincidiendo además con el décimo aniversario de aquí de gente del puerto una serie de caricaturas en las que quise reflejar sus sentimientos esa ignoranza que yo tengo por esos personajes ilustres queridos que todo el mundo hemos amado y en el puerto de santa maría como el ratón romualdo manolito el de almacén de allí de la ribera del río que tanto buenos ratos he pasado con manolito rociero de pro y muchísimos otros personajes que si no habéis visto tenéis que pinchar en el enlace que vamos a poner aquí para que podáis verlos y espero lo disfrutéis con el mismo cariño al menos con el mismo cariño con el que yo los he estado haciendo y con la pasión que los estaba haciendo y además en breve sacaremos una segunda serie de caricaturas de gente del puerto de santa maría de personajes de aquí para que todos ustedes lo vean y vamos a terminar mira vamos a terminar con esto que tengo aquí entre los dedos una moneda un monedón se ve desde lejos os lo daría para que lo mirarás para que lo tocaréis pero estáis muy lejos pero imaginaroslo mira una segunda dos quiero que se vea muy clarito que hay dos que no hay nada en las mangas que estamos totalmente remangados que no hay nada más en las manos solamente estas dos monedas espérate que hay otra aquí mira otra ya tenemos tres una dos y tres no pestañeis porque si pestañeis os lo perdéis yo voy a coger estas dos monedas voy a cerrar la mano con esta moneda dentro y al mover estas dos monedas la de la mano va a cambiar mirad no dije la de qué mano la de las dos y si me apuras y me das un segundito incluso las tres dos y tres tres monedas chinas de colores pero yo te digo una cosa como es mejor acabar pues como se empezó y como empezamos pues empezamos con una sola moneda de plata en todo el mundo siempre que quiera puede recoger mirar y ejeminar muchas gracias y nos vemos en las calles 송 a a o a a 5 a 00 o a a Gracias por ver el video.